Dejamos de ser amigos y aquí, si así lo quieres Dejamos de ser amigos, si así lo quieres Pero date un motivo, si es que lo tienes Yo solo quise abrazarte, si te molesté lo siento No volveré a molestarte Mira lo que te he comprado, en la vela de Santana Mira lo que te he comprado, un puñado albeste albeste Y pa' comerte la tuve ¡Horé! 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 ¿Dónde está ahí? ¡Horé! ¡Horé! ¡Horé!